Rocío Vidal Muchas gracias, joder ¿Cómo estás? Genial, encantada de estar aquí A ver si salgo igual que dentro Pero sí, que sí, que sí Bueno, un poquito escocida Yo creo que vas a salir Bueno, no pasa nada Eso cuento con ello Puedo decir a nuestros oyentes y espectadores Que me ha preguntado antes de empezar el programa Oye, ¿por dónde me vas a girar? Me va y le he dicho, digo ¿Te crees que soy tan bueno como para avisarte Antes de la entrevista de lo que voy a hablar? Hombre, no te he venido a ningún... O sea, he venido aquí yo a lo que... ¡Hombre! Es que como vetes te lo saco Ojo, ¿ah, sí? ¿Eso haces? Hombre Si no me hables de esto Para ti es la psicología inversa Vamos a ver, pues ahora Hombre, estás en querido hater ¿Tú crees que sentarse aquí Es sinónimo de poder vetar algún tema? No es querido amor, querido fan, no Claro, o sea, sé a lo que vengo Entonces tienes miedo, estás nerviosa No, 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 que va, que va Estoy muy tranquila Joder, tío Ah, perdón, estoy nerviosísima ¿Qué me vas a sacar? ¿Qué trapos sucios? Gracias, gracias Tú te hiciste conocida o viral Y creo que esto te lo sacan en todas las entrevistas Pero creo que es muy necesario para posicionarte Que la gente te ubique Con tu canal de YouTube Por un vídeo sobre las chamanas modernas Sí Por no decir las estafadoras modernas O en estafadoras se puede decir A ver si no van a denunciar ¿A ti te han denunciado? No, lo he dicho muchas veces O sea, que no pasa nada, creo Que eran dos influencers Que hacían como Hacían Reiki por Skype O sea, y vamos, te limpiaban el aura Todo lo que quisieras, te harían la carta astral Todo a través de las ondas del Wi-Fi Pero luego te decían que era para quitarte Todas las caquitas que te produce la tecnología Y yo, ¿y no me las estás metiendo mediante el Wi-Fi de nuevo? O sea, ¿me quitas lo que me das? Bueno, básicamente te cobraban 200 euros Por una sesión de media hora De Reiki Que te mandaban por las ondas Y lo mejor Lo más interesante Es que la Que llevaba todo el tingla Era la exastróloga de Lady Di ¿De Lady Di? Sí Porque ellas habían ido a Londres Las dos chamanas A meterse en esta movida de influencers jóvenes Presidida por la astróloga de Lady Di ¿Qué te parece? Pero, para quien no lo sepa Que aquí ponemos nombres y apellidos Normalmente en los programas Se suelen poner iniciales para censurar Aquí damos todo lo contrario Damos nombres y apellidos Era Claudia Ayuso Y María Cadepe Profesionalmente conocida como La ex de Yellow Mellow Ajá, sí ¿Tú viviste aquella época de...? No, la verdad que no la tenía muy fichada Era un circo ¿Sí? Se hizo famosa por ser la ex de Yellow Mellow Claro Claro, claro Pero bueno, he de decir que Lo que se ha desarrollado Porque claro, eso fue un golpe muy heavy En verdad, para ellas Y... ¿Me las estás victimizando? No, no, no Solo he dicho que Todo el mundo tiene derecho a evolucionar Y que al final no somos aquí jueces Ni para crucificar a nadie durante toda su vida Yo sí Yo no Y he de decir que, por ejemplo Claudia Ayuso Después de eso Pues ha cambiado totalmente su contenido Hacen contenidos mucho más Joder, pues de conciencia social Ambiental ¿Y la otra? Y la otra Pues la otra ¿La otra qué le pasa? ¿Cómo está actualmente? Pues es que claro Me tiene mega bloqueadísima de todos los lados Pero aún así me siguen pasando continuamente Todas las movidas que hace Porque ahora Esta nueva movida que es Astrointuición ¿Eh? Tiene montado un tinglado Para mujeres emprendedoras conscientes Para mediante la astrología y otros tal Hacer que su negocio triunfe O sea, se ha montado... O sea, es como una criptobro Sí, exacto Pero de... Mujeres empoderadas Astrólogas conscientes Vamos a empoderarnos como mujeres que somos Pero otro que otro a pagar Obviamente, claro Por sus servicios maestros Y... Pero recibiste amenazas legales Por parte de ellas Sí Por parte de María Sí Ah, encima la vez de... Sí De la otra O sea, pero no Pero era como todo muy velado, claro Pero nunca se dirigieron a mí directamente ni nada Pero sí que es verdad que... A ver, que es que fue... Fue muy heavy, claro Yo acababa de empezar en YouTube Y no sé cómo me metí en ese fregado Pero siendo así nueva en YouTube Tocando temas tan polémicos Recibiendo una amenaza legal Que todos hemos recibido Sí O al menos todos los que nos posicionamos Recibimos a diario ¿No te da un poco... ¿No te puso un poco el freno? No No O sea, quiero decir Dije, bueno, pues si hay que ir por lo legal Habrá que ir Pero ya está O sea, no voy a dejar de... De seguir por ese camino Que había emprendido en YouTube ¿Sabes? Que yo empecé en plan Vamos a hacer divulgación científica Es que el otro día Se abrió un... O sea, se hizo viral un vídeo De una influencer Un TikTok Que, no sé si lo has visto Que era una cantimplora Con agua Y abajo en un departamento Anexo y sin contacto con el agua Sí Ponía un mineral Vale, vale, sí Cuarzo rosa No sé, el mineral que fuese Y entonces Ella decía Que eso le ayudaba A apropiarse De los minerales O sea, del valor energético De esos minerales Es decir, pues si El cuarzo rosa Va bien para el amor Me invento Pues como que Le traía esa suerte Bebiendo esa agua Con ese mineral conectado al agua Muy bien Entonces Primero ¿La ciencia qué dice Respecto a esto? Hombre, a ver La ciencia dice Que evidentemente Para empezar Las piedras No tienen ningún Ningún poder mágico La energía No funciona tal cual Se dice o se piensa En este tema De las piedras Del poder De la energía La energía Es como la materia Se mueve por nosotros Nosotros tenemos energía Somos radiación Pero no está asociado A un elemento No vivo Un tipo de poder Tú puedes creer Lo que quieras Evidentemente Hay un efecto Hay muchísimos efectos Psicológicos Pero el de la sugestión O profecía autocumplida Es decir Tú piensas que va a ocurrir algo Y que te va a dar suerte algo Pues seguramente actúes En beneficio de esa suerte Y probablemente la tengas Claro Ahí estaba mi debate Porque yo tengo un debate interno Hacia esto Y es que Vale Mientras no va dando a nadie A mí me encanta Por ejemplo Una vela Esotérica Pero ¿Una vela negra? No Depende de quién Depende de quién Hasta tres Pero No en plan Pues una vela Pues yo qué sé Si tienes una entrevista de trabajo Yo cuando Cada proyecto que tenía así nuevo La vela del trabajo que ponía Vale O una piedra O un algo Entonces tú me dices La ciencia dice que esto No tiene ningún tipo de Valor energético Ni propiedad energética ¿No? Claro Vale Pero Si es cierto que por ejemplo A mí El hecho de Poner una vela Me da una tranquilidad Y me aporta Unos beneficios Hacer ese acto Y una confianza Que igual Me hace estar más seguro Al hecho de ir Pues a esa entrevista de trabajo Claro Entonces Mi duda es Aunque sea efecto placebo ¿Funciona o no funciona? Porque La realidad es que funciona Pero funciona porque tú Lo haces funcionar Mediante Tus acciones paralelas ¿No? Quiero decir Esto es como la religión Esto es como rezar Por ejemplo Pues tú quieres pedirle algo Al señor Porque mañana tienes Una entrevista de trabajo Y pides Entonces a lo mejor Como le has pedido al señor Tienes esa confianza Y esa tranquilidad De que el señor está contigo Y que va a ir bien Claro Pero eso no quiere decir Funciona Pero eso no quiere decir Que Dios exista Eso no quiere decir Que la energía exista O que tengan un poder Funciona psicológicamente Por tus Pero da igual O sea Por eso digo que la ciencia Tiene que tener Tiene que saber Hasta donde tiene que llegar Y luego las creencias De cada uno Eso es otro tema Muy distinto Claro Sí pero me refiero Igual La responsabilidad Evidentemente Siempre recae en nosotros Y en tus actos Y en tu pensamiento Pero si es cierto Que ese show O esa cosa Lo que sea Esa creencia Esa creencia Pues te ayuda Y es como la ¿Cómo se llama? Tú que te intentaste Suicidar con homeopatía La homeopatía Claro El efecto placebo Existe Vamos Claro Entonces yo tengo Sentimientos encontrados Porque pienso Siempre y cuando Se haga Con un Con una Con consumo responsable Hostia Si funciona Si yo creo que me duele la cabeza Me tomo un tarrito de azúcar Que es la homeopatía Y yo Se me cura De esto Es delicado Es que es delicado Claro Porque hay muchos Tema de salud Por ejemplo Tan directa Como es la homeopatía Claro Depende Porque Joder Si resulta que tienes algo serio Y te tomas homeopatía O tal Y no te funciona Y no te estás tomando Medicina real Y esto lo venden En las farmacias La homeopatía Como si fuera Es fuerte Esta es fuerte Como si fuera real Claro ¿Ha hecho un qué? ¿Qué idioma ha sido eso? Que hagas un change.org Ah vale Para prohibir Ya pero si ya hace muchos años Que ya lo vamos pidiendo Y el gobierno lo intentó Pero como es algo europeo Cuesta mucho más Cuesta mucho más Y es decisión de las farmacias Si la venden o no Y como al final El margen de beneficio Está en la homeopatía Porque no ves que no lleva Investigación detrás Los medicamentos normales Llevan una inversión detrás De investigación Que eso hace Que no el margen de beneficio Pero realmente El medicamento más famoso De la homeopatía Que es oxilococum O algo así Que es para la gripe Se crea con un pato al año O sea Un pato En Francia Un pato En los montes de Francia Lo sacrifican En el organo En Francia Tiene que ser Es porque Sí Porque Boarón Que es la empresa Que lo promociona Que lo vende Es de Francia Entonces hay una especie Única de pato Que sacrifican uno al año Para crear Los no sé Los miles y miles De medicamentos De oxilococum Si tú ves los ingredientes Lleva a no sé qué Que es ese pato Pero está tan diluido ¿Sabes? La homeopatía Es que cuanto más diluido Este algo Más poder tiene Pues dicen que ese pato Cura la gripe La gente está cuncura Bueno cuando vas detrás Dices a ver Cómo es posible Que esto Y le llaman el pato A los 20 millones de euros Porque es el margen de beneficio Que le da la farmacéutica Impresionante Tú has hablado De un montón De estafas piramidales De empresas así Que ¿Cuál es la más tocha De la que has hablado Y digas Uy Tengo que informarme muy bien Tengo que dar muy bien los datos Tengo que Vigilar mucho las frases Porque estoy topando aquí Con un titán complicado ¡Suscríbete al canal!